El índice de masa corporal El índice de masa corporal Vamos a hacer un breve pinchazo Este control es importante porque detectamos los niveles de glucemia y nos ayudan a prevenir o detectar por lo menos los casos de diabetes Estos son chicos pero sabemos que en la población hay muchos casos de diabetes tipo 2 Entonces esto es una herramienta que nos sirve para controlar eso Quiero para dos cosas, primero y principal Por un lado evitar las infecciones de transmisión sexual Aparte de prevenir el embarazo Es una manera de cuidarse el uso del preservativo del embarazo y de la mezcla La presión es para ver cómo funciona el corazón El corazón tiene buen funcionamiento y riga bien a todo el cuerpo la sangre Para eso tiene que tener una presión normal Si tendría una presión muy baja no podría irrigar a todo el cuerpo Y si tendría una presión muy alta Irrigaría con mucha presión y provocaría el acero El famoso derrame cerebral Es peligroso ¡Suscríbete al canal!